Muda de oro 4.000 kilos de oro puro Son láminas de oro, pero no está más fácil Los dedos de los pies Son láminas de oro Son láminas de oro ¡Gracias! Petición de hijos La meditación puede ser a manos diferentes, pero esa es una La droga de la figura significa no matarás El mercado es importante, es donde se encuentran Vendedores que van vendiendo comida, frutas, plantas medicinales, cosas así Es el médico de Buda Subtitulado por Juegos La hermosa Ok Un saludo Bien Un saludo ¡Suscríbete! Esta es la séptima maravilla del mundo, está en Camboya. ¡Suscríbete! 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 Esta es la divinidad, una preciosidad de la escuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.